¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien desde donde me estéis viendo. Tengo una historia muy interesante que contarte que podríamos titular Los últimos días de SAP, pero es que mientras me estaba documentando y recuperando información sobre por qué cerró SAP y cuáles fueron los factores claves, de repente me he dado cuenta, he conectado ideas, de que yo tuve la suerte o tuve, digamos, el don de ser uno de los últimos periodistas españoles del motor que tuvo ocasión de probar el último SAP que se vendió en España, el 9.5, porque el 9.4, que era la versión sub, no llegó a nuestro país, aunque se vendió testimonialmente aquí un poquito más en los Estados Unidos. Así que he pensado que en este vídeo quédate conmigo y si te quedas conmigo te voy a contar primero de todo factores claves por los que cerró SAP. Dicen que aquellos que no aprenden las lecciones de la historia están condenados a repetir los mismos errores, pues de los errores de SAP y de su final podrían aprender muchas marcas de automóviles que ahora tienen una patata caliente, mayormente determinado grupo francés con determinado grupo italiano y determinada marca. Sabéis de quién hablo, ¿no? Es una situación bastante parecida, incluso peor en este caso la situación que tiene Alfa Romeo. En segundo lugar, te voy a contar cómo era, cómo es el último de los SAP que se vendió, el 9.5, porque tuve ocasión de probarlo y conducirlo a fondo y además te voy a enseñar las imágenes que grabé hace ya prácticamente 10 años de ese coche. Las vas a tener aquí en exclusiva. Y para terminar vamos a hablar un poco del futuro de SAP, porque sí, SAP no está del todo enterrada, sigue funcionando. Os voy a explicar con detalle cuáles son exactamente las características de la SAP actual de la que no sabemos nada. Por supuesto que los coches no se venden bajo la marca SAP y algún dato que estoy seguro que aunque crea sí que lo tienen los chinos, que lo fabrican para coches chinos baratos, no, no, hay más que contar. Pero eso será al final del vídeo. Así que con este menú, estas tres historias, estas tres patas, te recomiendo que te pongas cómodo cómoda, que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y vamos a entrar en materia y empezar hablando de los últimos años de SAP y qué es lo que pasó para que esta marca, podríamos decir mítica, acabara desapareciendo. Venga, empezamos. Bueno, para que se dé el final de una marca, para que una marca tenga que cerrar, tiene que pasar algo muy grande y tienen que pasar muchas cosas malas. Esto es como cuando un avión se viene abajo, ¿no? No se viene por un único motivo normalmente, pues esto es lo mismo. Y en el caso de SAP, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues el caso de SAP ocurrió que lo compró General Motors por los motivos que ahora te voy a contar y la cosa no funcionó ni de largo porque ni General Motors fue capaz de entender qué era lo que necesitaba SAP. Devaluó la marca enormemente poniéndole piezas, componentes y productos baratos de General Motors en una marca que tenía una filosofía y una idiosincrasia totalmente particular y propia y que además estaba vista desde el punto de vista del consumidor como una marca premium. En segundo lugar, dentro de SAP tampoco entendieron jamás qué es lo que quería hacer con ellos, General Motors, y no fueron capaces, digamos, de llegar a una entente a la hora de desarrollar los coches. Y en tercer lugar, por supuesto, por supuesto y lo más importante, los consumidores no compraron esa nueva SAP bajo el paraguas o el auspicio de General Motors en el que sus productos tan diferenciales, tan especiales, con ese marchamo de vehículo deportivo, vehículo turbo, vehículo premium que hace las cosas de manera diferente, vehículo con unos niveles de seguridad muy por encima de los estándares, todos y cada uno de esos valores diferenciales de SAP, además de su estética, se vieron completamente, digamos, arrasados o devaluados bajo el mandato del auspicio de General Motors. Algo de lo que, por cierto, también podríamos hablar en relación a Opel. Pero esta historia no arranca precisamente con General Motors. Hay un tercer actor por ahí por debajo que es el grupo Fiat. Y es que por mucho que nos guste SAP, su filosofía y su valor diferencial, podríamos hacer un paralelismo muy importante con la industria de la motocicleta en España. Como sabéis, en los años 70-80, inicios, en España teníamos un montón de marcas de motocicletas con su propia tecnología, con sus propios diseños, con su propia filosofía, que competía perfectamente por sí mismo en el mercado español y en el internacional. Desde un punto de vista tecnológico, amigo, pero desde un punto de vista de costes de fabricación, desde un punto de vista de coste de mercado, las motos españolas cada vez competían con más dificultad con las orientales. Y ahí es a donde se nos fue un poco ese valor de el liderazgo que teníamos España con las motos. A los suecos les pasó algo muy parecido con SAP. Tenían un producto diferencial, pero no sabían, no podían competir en un mundo internacional. Y ojo, porque respecto a Alfa Romeo, que ahora PSA tiene la patata caliente de ver qué hace con Alfa Romeo, SAP tenía una ventaja en los años 80. Y es que en Estados Unidos era una marca muy apreciada, era una marca de nicho, una marca pequeña, pero que tenía su propio mercado allí, en el mercado más importante del mundo. Algo que nunca ha tenido Alfa Romeo, ¿verdad? Pues es allí, en Estados Unidos, justamente a donde SAP, digamos, tenía el puntal para poder seguir sobreviviendo o no, teniendo en cuenta pues que en Europa, más o menos, la cosa estaba estabilizada o con un descenso, podríamos decir, gradual, pero todavía capaces. Sí, cambiaban los timones de la marca de la empresa, capaces de recuperarla. Así que cuando todo estaba, digamos, preparado para que el grupo Fiat se quedara SAP, al final apareció General Motors y en el último momento, pum, se la robó. Y es que SAP ya llevaba años colaborando con el grupo Fiat. De hecho, hay una historia muy curiosa, algún día sacaremos un vídeo al respecto, y es que SAP durante un tiempo fabricó el Lancia Delta bajo la marca SAP y lo vendió en Europa en un número muy grande. Ya llevaba años colaborando con ellos y para sacar, digamos, la berlina de representación de lujo, el SAP 9000, que es un vehículo bastante, digamos, mítico ya y clásico de SAP de los años 80, ya partió y tuvo que utilizar una plataforma compartida y desarrollada a medias con el grupo Fiat para, digamos, reducir los costes de desarrollo de este producto. Y así, el SAP 9000 era un vehículo con una plataforma compartida con Fiat, con el Fiat Chroma, con el Lancia Tema y también, por supuesto, con el Alfa Romeo 164. Estos cuatro coches compartían la base de la plataforma, pero había diferencias muy importantes que hablan un poco del problema y la filosofía de SAP. Por ejemplo, las puertas del SAP 9000 eran mucho más pesadas que la del resto de modelos porque tenían unos estándares contra choque, digamos, mucho más potentes que el hermano italiano. Por ejemplo, el frontal del SAP 9000 es la parte más diferente respecto a sus hermanos, porque también estaba reforzado frente al choque. Y es que SAP se tomaba muy en serio el tema de la seguridad y sus estándares estaban muy por encima de los estándares que aplicaba Fiat. Y además, por ejemplo, cosas como los sistemas de iluminación en SAP eran y son mucho mejores que los que eran en el grupo Fiat. Hoy también, bueno, todas aquellas particularidades que tenía, digamos, su instrumentación y su panel de mandos tan particular y sacado del mundo de la aeronáutica, o al menos con reminiscencias del mundo de la aeronáutica, mitad marketing, mitad realidad, con su maravilloso black panel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hacían de SAP una marca diferencial que costaba mucho más dinero fabricar con estos estándares de seguridad, de diseño y de luminosidad, por ejemplo, que lo que costaban otras marcas. Y ahí estaba el problema. SAP fabricaba muy buenos coches, pero el asunto es si los conseguía hacer rentables o no. Y para eso necesitaba que el mercado americano, que era un mercado potente, crecer allí y General Motors le pareció una operación muy interesante meterse ahí y comprar SAP. Y ojo que SAP fue comprada precisamente porque ya no estaba muy bollante, o sea que ya tenía problemas en esa época. Lo que ocurre a continuación es lo que os he dicho, un divorcio absoluto. ¿Qué es lo que hace General Motors? Pues empezar a coger de su catálogo de marcas y productos vehículos, digamos, de gama media, de gama estándar y productos y tecnologías que no son diferenciales. Y así, por ejemplo, el SAP 900 de principios de los años 90 no es ni más ni menos que un Chevrolet Cavalier, que no te sonará a nada, a la mayoría de los que al menos veis esto en Europa, a los que lo veis en América sí, pero si te hablo de Opel Vectra, entonces ya sí que tienes claro qué coche es, ¿no? Pues convertir un SAP 900 en un Opel Vectra fue una auténtica, podríamos decirlo así de una manera coloquial, cagada, porque nadie compró este cambio y además provocó muchísimo malestar dentro de SAP, porque este vehículo tuvo un resultado y unas puntuaciones muy malas en los test de choque, algo que dentro del ADN de los suecos estaba metido como uno de los principios fundamentales que su marca tenía que cumplir y, por lo tanto, eso provocó mucho malestar, como digo, al no obtener margen, digamos, de maniobra para poder desarrollar un coche mejor. El SAP 900 se vende, como sabéis, con motores de Opel, con estos motores diésel de Opel que tenían un buen rendimiento pero que tampoco tenían mucha fiabilidad mecánica. Recordáis el asunto del consumo de aceite en estos motores diésel de inyección indirecta y así SAP poco a poco va languideciendo. Hay otro punto importantísimo dentro de lo que es la ruptura entre General Motors y SAP a nivel filosófico y es que dentro de SAP están trabajando con muchísima ilusión en el desarrollo de una plataforma como es la del SAP 95 nuevo que quería ser un, digamos, punto diferencial, un puntal. Le salió bien la jugada con el 9000 con la plataforma Fiat y el 95 se estaba trabajando dentro de SAP hasta que llegan en General Motors y dicen no, no, señores, vamos a utilizar otra vez la plataforma del Opel Vectra porque no hay dinero. Así que el nuevo SAP 95, de ser un proyecto, digamos, interno en el que se ha dedicado mucho esfuerzo a ser un Opel Vectra, ojo, solamente tiene aproximadamente el 35% de las piezas del Vectra, pero son las piezas clave que hacen que dentro del centro técnico de ingeniería y desarrollo de SAP tengan poco margen de maniobra y eso les deprime mucho. Pero es que además, entre medias, se estuvo trabajando mucho en mejorar ese SAP 900 que luego en el año 96, 97 pasaría a llamarse SAP 93, se hizo un restyling, se hizo un trabajo de reingeniería importantísimo, hasta el 75% del coche se volvió a desarrollar, pero en General Motors decidieron que no le iban a cambiar la estética igualmente por una cuestión de dinero, de presupuesto, con lo cual dentro del mercado la parte digamos más visible para el consumidor final que es la estética no cambió cuando el coche sí que había cambiado mucho. De nuevo el mercado no lo compró y así SAP comenzó a languidecer. Hubo varios intentos dentro del General Motors propiciados por Bob Lutz, este mítico directivo de la marca que todavía hoy sigue saliendo y contando cosas en los medios de comunicación, se embarcó personalmente en intentar rescatar a SAP. Y para eso, aprovechando que General Motors tenía un acuerdo técnico muy importante con Subaru, estuvieron trabajando en crear una plataforma a través del Subaru Impreza, un vehículo nuevo a través de esa plataforma que al final no salió, un SAP 92, y empezaron a trabajar también en desarrollar subs que sacaban de plataformas de Calidac, de Oldsmobile, de bueno pues todo el catálogo de productos que tenía SAP, pero la mayoría de productos que además era lo que estaban demandando los concesionarios de Estados Unidos, porque los subs era lo que empezaba a venderse en masa en esa época, acababan quedándose en el camino, no acababan de salir y mientras tanto SAP iba perdiendo poco a poco tanto mercado como imagen de marca de una manera ya casi irreparable. Bueno luego llegó el 9.3 como sabéis, igualmente con plataforma digamos del Vectra de segunda generación, con motores de Fiat, motores diésel, un producto decente que no tenía nada especial ni por lo bueno ni por lo malo, con las particularidades de SAP y esa SAP digamos del siglo XXI de la primera década fue la SAP que dejó de comprar el que era el sabista podríamos decir de toda la vida, ¿no? A SAP le ocurre un poco como con Subaru, que hubo un intento incluso de sacar un Subaru Tribeca con la marca SAP que no prosperó, como os digo Oldsmobile, Cadillac, nada, al final los productos no salían porque la tijera siempre podía más que las intenciones de General Motors y las intenciones del centro tecnológico de SAP que cada vez estaba más frustrado. Así que llegamos al finales de la primera década del siglo XXI con todos estos problemas ya hay por fin una directriz digamos clara y aparecen tanto el SAP 9.4 que en Europa se vendió testimonialmente, en España no, un SUV y el SAP 9.7 que era el SUV de gran tamaño que estaban predestinados a salvar a la marca junto con el SAP 9.5. A España solamente llegó el SAP 9.5 y digamos que mientras tanto la única noticia positiva que hubo en todo este tiempo es que entre medias el acuerdo entre General Motors a tres bandas con Fiat, con SAP de por medio, hizo que el centro tecnológico de SAP al menos se resarciera desarrollando tecnologías de tracción integral que por ejemplo lleva el Fiat Panda 4x4, el sistema Q2, este diferencial electrónico que llevan algunos modelos deportivos de Alfa Romeo en esta época empiezan a incorporar, también lo desarrollan en SAP y se demuestra que el centro tecnológico de SAP sigue teniendo las capacidades para desarrollar cosas interesantes pero en General Motors no las compran o no las consideran suficientemente valiosas y entre medias llega ese momento en el que dentro de SAP bueno cuando las cosas están a punto de romperse y desaparecer desarrollan el prototipo Fenix que su nombre ya lo indica todo ¿no? el resurgir de las cenizas SAP está a punto de desaparecer y digamos como última embestida desarrollan un pretetipo que pretende ser una plataforma nueva hay una plataforma que se llama Epsilon que también desarrollaron dentro de SAP y que General Motors aprovechó pero General Motors no le dio a SAP nunca las herramientas ni la filosofía ni el producto diferencial que la marca necesitaba en una época en la que SAP hubiera necesitado un capital para desarrollarse específicamente y de una manera diferenciada con una filosofía al margen de General Motors es exactamente lo que hizo Gilly con Volvo o lo que hicieron los indios de Tata luego con Jaguar Land Rover ¿no? hacer un producto digamos diferencial y poner el capital pero no meterse interferir en el desarrollo técnico de los vehículos bueno esto no sucedió y esta plataforma Fenix digamos que quería ser el punto de lanza en la palanca el cimiento a partir del cual construir una nueva SAP se quedó en el camino desgraciadamente porque llegó el punto en el que se empezó a impagar a los proveedores la situación se degradó mucho desde el punto de vista económico y SAP está abocada a desaparecer y justo en este momento es que me llega a mí la oportunidad de poder probar uno de los últimos 9.5 que se matricularon en España y que rodaron por nuestro país hicimos la prueba de ese coche realmente el SAP 9.5 el último producto de SAP como era es un coche interesante he estado mirando y en España a lo mejor hay tres o cuatro nada más de segunda mano ahora mismo ya es un coche prácticamente que es casi imposible de encontrar igualmente si alguien se quiere comprar un pedacito de historia pues ese es el último SAP que se vendió ¿no? yo además tuve la oportunidad de probar y grabar el 9.5X es decir la versión integral con el motor 2.8 turbo V6 de gasolina con 300 caballos o sea la versión digamos más alto más top de gama con cambio automático un 2.8 turbo de gasolina V6 y tracción a las cuatro ruedas casi nada bueno este vehículo parte de la base de la plataforma del Opel insignia hay cosas que le delatan por ejemplo la forma del volante es la misma que la del insignia o el ordenador de a bordo también la tecnología y las grafías es la misma la pantalla táctil también viene de Opel o sea por todas partes está la imagen del Opel insignia pero en este caso es un coche que tiene un poquito más de 5 metros de longitud es una gran berlina podríamos decir que es la versión por encima del Opel insignia llevada al mercado premium es un coche interesante bueno pues es un vehículo que en su momento lo que hizo savvy general motors es proporcionarle todas las tecnologías punteras que pudo para que se diferenciara del resto de vehículos de Opel por encima y también para que pudiera competir con las volvos las audis las bmw y las mercedes es un coche que tenía una suspensión variable una suspensión con la amortiguación de dureza variable que tampoco cambiaba mucho las cosas tiene como digo un cambio automático que tenía varias programaciones igualmente cosas que hoy en día parecen normales pero en esa época no lo eran tiene head and display tiene un sistema de asistencia a la salida de carril que te alerta que por cierto no funcionaba muy bien porque te avisaba bastante antes de pisar la línea un head and display bueno pues que está bien pero en esa época ya los había mejores como los de bmw que eran los mejores en esos tiempos y también tenía cosas muy interesantes en lo que se refiere como siempre al diseño del interior con unos asientos delanteros absolutamente deliciosos y brillantes con un sistema de iluminación muy potente y muy bueno y por cierto unos asientos traseros que también siempre ha sido una manía de sub con el 9.3 que tenía muy poco espacio para las piernas que en un coche de 5 metros eran bastante incómodos porque tenían un poco de forma como de baquet no de asiento deportivo y al final acabas enclaustrado ahí encajonado y no era desde luego un asiento que te permitiera hacer largas sentadas con con digamos con placer con comodidad cuando estamos hablando de un coche de 5 metros diseñado para viajar y es que esa es la gran característica del sap 95 un coche diseñado para viajar con un nivel de confort muy alto que se tragaba las curvas rápidas digamos como sin ningún tipo de problema y que tenía un nivel de calidad de rodadura muy alto pero no era un coche especialmente ágil no era un coche especialmente agradable de conducir digamos en curva y tampoco era un coche que en relación a los consumos ya la potencia se pudiera comparar con un audi o con un bmw estaba claramente por detrás es un motor gastón y al final esas características digamos dinámicas y de relación entre potencia y consumo son idénticas a la versión de la insignia que hubo con ese motor también y por lo demás era un vehículo que lo que sí que tenía era un precio claramente inferior a esas marcas premium pero esta versión que te estoy enseñando y que yo probé en su día costaba 52.000 euros o sea que tampoco era un coche precisamente súper barato en fin la mayoría de las versiones yo diría que un 80% de las unidades que se vendieron en españa fueron en la versión diésel y esta es una auténtica rara avis un vehículo realmente para guardar y coleccionar al igual que cualquier otro sap de inicio de siglo también bueno porque los otros ya están como con el precio muy disparado no los de la auténtica sap pero oye comprarse un 93 cabrio un 900 cabrio o un sap 93 turbo pues tampoco es una mala cosa hoy en día no así que este es el sap 95 que como ves en su día pudimos grabar y que hoy en día todavía he podido rescatar y me ha hecho mucha ilusión 10 años prácticamente después además en calidad hd ahí probando cachivaches como probaba yo en ese momento como las lens babies estabilizadores de cámara que no eran robotizados en fin haciendo mis experimentos con las cámaras para intentar subir vídeos a internet a falta de programa de televisión bueno yo os hablaba de que sap no está muerta cómo es cuál es la situación actual de sap la división digamos de defensa como le llaman ellos sigue funcionando sin ningún tipo de problema y es quien se ha quedado con la marca sap y en su momento pasó una cosa que fue lo que hundió completamente a sap cogió general motors la marca sap y la sacó al mercado se la quería quitar de encima hubo varios intentos de compra por grupos inversores chinos algo muy parecido a lo que pasó con volvo pero la cosa no cuajó porque cuando estaba a punto de cerrarse siempre había algún tipo de veto por parte de fiat que estaba por ahí por en medio o por general motors sobre todo con el acuerdo que se tenía que llegar con los chinos a raíz digamos o a propósito del suministro de piezas de patentes etcétera etcétera y eso hizo que se degradara todavía más la situación y cuando sap prácticamente ya eran rescoldos llegó un tercer actor totalmente inesperado como era spiker el fabricante de vehículos artesanales que en esa época estaba en una época de vacas gordas había estado en la primera década de los del siglo 21 el dueño el señor de spiker se volvió loco creando una escudería de fórmula 1 y luego intentando comprar sap que es algo así como si una pescadilla se quiere comer una ballena no pues eso es lo que intentó el señor de spiker yo personalmente no sé si lo hizo para especular e intentar sacar dinero con la venta venta a trocitos de las patentes y las tecnologías de sap o si realmente este señor iba en serio intentando relanzar la marca la cuestión es que compró sap por 50 y pico millones de dólares algo increíble y asumiendo por supuesto todas las deudas lo que pasó a continuación es que este señor no fue capaz de hacer nada las cuentas de sap se siguieron devaluando y acabó entrando en bancarrota y no solamente eso no solamente acabó entrando en bancarrota sino que este mantel que se acabó hundiendo acabó arrastrando la mismísima spiker estamos hablando ya del año 2011 2012 lo peor de la crisis 2011 2010 spiker se va también a tomar por saco por culpa del intento de fagocitar a sap y cómo queda sap bueno pues ya con eso con un centro tecnológico muy importante y con mucho prestigio con una fábrica de automóviles muy importante y al final llegan los chinos que crean nebs national electric vehicles of sweden es una empresa que lo que hace es quedarse con todas las patentes y el producto de sap pero sin tener propiedad de la marca sap que pertenece a la empresa de defensa y como sabéis en los últimos años esto se ha ido traduciendo detrás de este grupo empresarial chino está evergrande evergrande es ni más ni menos que uno de los grandes accionistas uno de los grandes potentados que hay en china que por cierto también fue el mayor accionista de faray future que ha desaparecido y este señor como sabéis en los últimos tiempos ha relanzado el sap 93 ahora en versión eléctrica es el nebs 93 eléctrico que se empieza a fabricar en el año 2019 en china y es muy importante esto que digo que se empieza a fabricar en china porque en suecia todo ese patrimonio de fábrica y de centro tecnológico permanece intacto siguen ofreciéndose a la industria para desarrollar productos para desarrollar tecnologías sistemas de movilidad informáticos para ciudades e igualmente tienen la fábrica completamente intacta y la noticia es que el año pasado esta empresa nueva de digamos emprendedores jóvenes europeos que hace poco han hecho un crowdfunding que es sonomotors iban a fabricar el sion el sonosion ese coche eléctrico en la fábrica de sap porque la fábrica de sap sigue estando disponible para la industria para desarrollar modelos prototipos y también para hacer fabricación en cadena yo no sé si al final el sonomotors se va a fabricar en la fábrica de sap o no como sabéis cuando estuve en la feria de continental tecnológica entrevistamos a gente de sonomotors y me confirmaron que su idea era fabricar en sap pero digamos que nebs sigue teniendo ese pequeño curpúsculo ese pequeño grupúsculo de ingenieros también en parte mantenido por el estado sueco porque les interesa y esa fábrica por decirlo de alguna manera permanece en estado latente con un grupo digamos de técnicos esperando a que les lleguen grandes proyectos para volver a hacer algo grande ahí ya sea desarrollar coches o fabricarlos será el germen de una futura sap yo no lo sé y tampoco lo creo desde luego si lo es será con capital chino sin duda como ocurrió con volvo pero así es la historia al final podría acabar fabricando un coche desarrollado por unos jóvenes emprendedores alemanes en suecia hay que tener en cuenta que sap está toda la sede de sap y todas sus facilities están en el suroeste de suecia muy cerca del puerto de gotemburgo desde el que se puede distribuir un producto sin ningún tipo de problema así que veremos si esta fábrica se reactiva bajo esta nueva premisa bajo la marca de sonomotors o si esta fábrica al final acaba desarrollando algo interesante para la industria de la automoción y nada más queridos amigos por mi parte esta es la digamos apasionante historia que os quería contar como digo ahora tenemos una historia en los tiempos contemporáneos muy parecida que es la de alfa romeo dentro de psa vamos a ver si son capaces porque la situación es igual de delicada de hacer que esta marca sobreviva o ver cómo acaba alfa romeo y espero poderoslo contar aquí en una nueva entrada en este vídeo blog espero que hayáis disfrutado amigos yo desde luego muchísimo contándolo hasta un próximo vídeo yo os dejo con el siguiente hasta luego y adiós